Estas fiestas de fin de año, las estafas por internet, ay, 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 están a la orden del día, hay que tener mucho, pero que mucho cuidado. Los pillos están usando diversas formas para engañar a sus víctimas con artículos falsos o copias bien baratas, desde bolsos de marca de renombre como Louis Vuitton, Correas Gucci, pero como les decía, son copias y uno sabe que está pagando por una copia, por el precio, pero no una copia tan barata. Tal es el caso de una mujer que compró un abrigo, miren la diferencia entre el de la izquierda, que es el que recibió, versus el de la derecha, que es el que estaba en el catálogo, que se veía fantástico. Ella pagó en oferta 69 dólares, pero cuando le llegaron a la casa los paquetes con este abrigo, que estaba ya fuera de forma y todo, la tela era completamente diferente. Se dio cuenta de que la foto del abrigo que estaba en internet pertenecía a un abrigo original que una tienda vendía por 2,495 dólares. Y el que le tocó a ella tenía hasta una manga más larga que la otra, no lo pudo ni siquiera usar. Asesinato de un novio en su propia boda. Dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje.